Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como éste jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como en aquella tarde en que te hice Adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque es mi vida Mi cielo es mi Dios Música Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque es mi vida Mi cielo es mi Dios Música 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 Música